No supimos darle rienda suelta Al amor y a los sueños y al final venció el miedo No supimos y sin darnos cuenta Ese amor que encontramos se nos fue de las manos ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos cegó? Si hoy fuera ayer Volvería a conquistar cada palmo de tu piel Si hoy fuera ayer Lucharía hasta evitar que te volvieras a marchar Si hoy fuera ayer El mañana sería hoy Estaríamos aquí Amándonos Largas son las noches que me enfrentan A este mundo vacío Que dejó de ser mío Sigo sin hallar una respuesta Si fue eterno judíos O no quiso el destino ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos cegó? Si hoy fuera ayer Volvería a conquistar cada palmo de tu piel Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Lucharía hasta evitar que te volvieras a marchar Si hoy fuera ayer El mañana sería hoy Estaríamos aquí Amándonos Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Se puede Si hoy fuera ayer Volvería a conquistar cada palmo de tu piel Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Lucharía hasta evitar que te volvieras a marchar Si hoy fuera ayer El mañana sería hoy El mañana sería hoy Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Si hoy fuera ayer Soy fuera ayer Aquí no pasa nunca nada cuando tú no estás en el aire Se vuelve irrespirable en esta soledad de estar sin ti Las sombras y la oscuridad se encargan de arruinar mis tardes Mientras tu amor me sabe a desamor Me confeccionas en la madrugada un traje justo a mi medida Con el que vistes de placer mi cuerpo y cada poro de mi piel Luego me lo quitas y me dejas la última caricia Mientras tu amor se vuelve a desamor Y voy tras de ti siempre a ciegas Hasta donde tú quieras Hasta donde me llevas, me empujas, me arrastras, me dejas Y voy esquivando las piedras con los ojos cansados de llevar esta venda Aquí no pasa nunca nada y apenitas me imagino Como sería el mundo si me abrieras la ventana tú Para mostrarme el paraíso que una vez me has prometido Mientras tu amor me sabe a desamor Aquí no pasa nada simplemente porque no has querido Y yo en vez de confundirte Y yo en vez de confrontarte soy tu cómplice con tu vida Creciendo lo imposible de creer que miento hasta a mí mismo Mientras tu amor me deja en desamor Y voy tras de ti siempre a ciegas Hasta donde tú quieras Hasta donde me llevas, me empujas, me arrastras, me dejas Y voy esquivando las piedras con los ojos cansados de llevar esta venda Y voy tras de ti siempre a ciegas Hasta donde tú quieras Hasta donde me llevas, me empujas, me arrastras, me dejas Y voy esquivando las piedras con los ojos cansados de llevar esta venda Y voy aquí no pasa nunca nada cuando tú no estás aquí Y voy aquí no pasa nadie Y voy aquí no pasa nada que tú quieras Y voy aquí no pasa nada que tú no tienes Y voy arriba Y voy aquí no pasa nada que tú quieras Gracias.